Estando sentado, coloque sus piernas un poco separadas, levante su pelvis y trate de acostarse sobre la pelota manteniendo el equilibrio. Utilice los guantes antiderrapantes para evitar que las pelotas, para evitar que las pesas resuelten. Ponga las pesas al nivel de los hombros, levante ambas pesas, al mismo tiempo, gírelas, regréselas, gírelas, regréselas. Haga este ejercicio incrementando de 5 en 5 repeticiones, idealmente hasta llegar a 20 o sentir fatiga muscular. Tiene que poner mucha atención en el equilibrio de este ejercicio que es como si estuviera formando una mesa. Gracias. Gracias.